Continuando el recorrido, pasamos a San José de Suaita a descansar en el Hotel San Gabriel. Disfruta de su columpio, mientras te desvelas con un cuadro real del paraíso. Cuenta con restaurantes y espacios abiertos para tu comodidad, mientras esperas a la siguiente aventura. Esta vez nos dirigimos a La Vega, un recorrido por ocho cascadas que harán volar tu imaginación. Tendrás que caminar por el río, sí o sí te vas a mojar, pero no importa, porque cada segundo, cada minuto, valdrá la pena. Nuestros guías son especializados en el terreno, así que disfruta mientras ellos te dan las recomendaciones a seguir. Y sácate las mejores fotos con este espectáculo natural. Y a sólo unos cuantos pasos nos recogerán en el auto para volver a descansar en el hotel. Aprende la historia de la primera fábrica de helados de Colombia, en el Museo de Algodón y Fábrica, único en nuestra región. Sí o sí debes conocerlo, porque de aquí pasaremos a la Fundación San Cipriano, la cual alberga las ruinas de aquella importante fábrica de su época. Podrás recorrerla a pie, conocerás parte del primer sindicato de trabajadores, el cómo surgió y el cómo cayó. Toda una historia para no olvidar. Siguiendo nuestro recorrido, montaña arriba caminaremos hasta encontrar el pozo El Cura, cuya historia suena tipo reinado español. En la parte alta se bañaba el cura y los feligreses abajo, para sentir la bendición que caía de éste. Más abajo de la quebrada encontraremos la Cascada de los Caballeros, cuya altura hará que sientas nuevas emociones, mientras te deleitas con su vista sensacional. Bajan torrentismo dirigido por la Cascada, con los mejores sistemas de seguridad y la mejor guianza, mientras te olvida de todos los miedos a las alturas, es Los Caballeros.